¿Qué tal amigos? Me encuentro en la parte frontal del Estadio Francisco Amichelli, en la que exhiben nueva entrada. En ella se exhiben esos jugadores característicos del equipo. En él están Eduard Cabrera, Manuel Margot, Eugenio Vélez, el capitán, Cristian Adames, Abraham Almonte, José Rafael Díaz, cariñosamente el Buti. También se exhiben los nombres de las grandes ligas del equipo. Así que lo invito a que vengan al Corral de los Toros y disfruten de este atractivo que es por ustedes y para ustedes. Así que vive tu pasión y ven a apoyar a tu equipo favorito, Toros del Este.